Yo te quiero, mi familia, nunca te olvido Y si te ha muerto, por mi fuego, mi gusto Mira, no va a sonar perdido Está loco Está loco Se regrita el otro Se regrita el otro ¡Hey! ¡Hey! Amigo Espíame este mundo desgraciado Este amor que para mí ha sido profundo Yo te quiero, mi familia, nunca te olvido Y este amor que para mí fue muy justo Y entre perros uno tiene a mí nació ¡No acorda a mí! ¡Ah! El pecado Así lo podemos decir Ahorita viene en lo que no le ha tocado Lula, le despacio Y él está lo proud embody ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!